que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí les traigo un tutorial muy básico sobre scripts en el forge de halo 5 guardian se preguntarán qué son scripts es como programar sería como programar instrucciones a las cosas a los objetos para que hagan lo que tú quieras por ejemplo aquí tengo una luz y una puerta y cuando activo este botón la luz cambia a verde y la puerta se mueve para yo poder pasar en la luz verde sería como acceso concedido o algo así esto sería como bloqueado más o menos espero que entiendan mi idea bueno vamos a ir con un objeto básico yo sé que cuando digo programar suena como muy difícil pero en realidad no es tan difícil o sea ya que ya que lo vas usando se te hace muy muy fácil bueno voy a agarrar este objeto un objeto x ok a ver lo voy a poner ahí ok este objeto quiero que de vueltas y que tenga un tiempo de repetición o sea que esté girando para siempre que esté girando al infinito que nunca deje de girar para esto vamos a irnos con x a las opciones del objeto y le vamos a dar añadir scripts ojo que hay un límite de 500 scripts así que no podemos llenarlos de instrucciones hasta el infinito bueno la condición va a ser que va a estar por temporizador o sea que va a tener un ciclo de repetición como aquí dice tiempo de repetición vamos a darle que demora a iniciar bueno no no quiero que tarde así que vamos a ponerle un tiempo de repetición de 0.50 y qué acción va a ser esa repetición bueno la acción que va a ser va a ser un giro va a ser un balanceo vamos a ponerle un balanceo aquí como ven ya se empezó a mover y así va a estar moviéndose hasta el infinito a veces se queda con un poquito bugueado y en cuanto le da la instrucción como que no se mueve cámbiense a modo spartan y ya van a notar el movimiento se va a empezar a mover a veces se la guía un poquito yo creo que necesita una actualización ahí también cuando pones un objeto muy grande y lo pones a mover como que te faltan frames en tu en tu pantalla se ve medio la guía pero bueno ya entendieron más o menos la idea básica de lo que es un script esto lo podrían usar para mapas de parkour que sea maquinaria yo que sé cuando seleccionó separa así que tengan ahí cuidado y así podemos duplicar el mismo objeto para que haga la misma acción ahora si queremos mover un objeto con un interruptor vamos a tener que poner esto que se encuentra esperen se encuentra en extras en la sección de uso de scripts pueden usar el interactivo con mutador teclado terminal y el invisible pero todos sirven para lo mismo solo tienen diferente diseño pero tienen la misma funcionalidad para activarlos tenemos que dejar presionado x y va a hacer esto como ven cuando lo aplasto le mando la orden de que lo haga o sea esto no lo está haciendo hasta el infinito por repetición aunque también podría decirle que en cuanto aplaste el botón inicie el ciclo de repetición pero en este caso solo lo digo que haga un movimiento hacia la izquierda le mando la orden ok estas cositas de aquí los con mutador no sé si sea un bug no sé si sea yo le falta una actualización o qué sé yo pero cuando los pones como que se desaparecen y aparecen en el lugar donde los colocaste inicialmente a ver voy a ver si aquí pasa ahí es un bug bueno este no quería poner el otro va a poner uno de terminal ok lo que pasa a veces con estas cosas es que cuando las activas como ven hacen eso se van para allá y no he encontrado la forma definitiva de cómo dejarlos en su lugar la única forma que he encontrado es estarlos regresando a la parte en donde los quiero varias veces hasta que llegue un punto en el que se quedan fijos por ejemplo estos de aquí ya los dejé fijos como ven se vuelve a subir esta cosa entonces ahí hay un bug bueno ahí ustedes tienen que regresarlo ponerle física fija y todo lo que todo lo que puedan para que no les pase esto de que se van para arriba aún no he encontrado la forma definitiva y rápida de que se queden en su lugar es un bug del juego bueno en fin aquí la información se manda por canales este se encuentra en este se encuentra en el canal eco tienen que ponerle bueno le añaden un script y le ponen una condición por interacción a la terminal o sea que le estamos diciendo que al aplastar el botón va a mandar una señal y bueno aquí le estamos diciendo en la acción que la acción va a ser mensaje a enviar el canal ya depende de lo que ustedes quieran porque si tienen varios varias terminales y varias cosas que mover bueno tienen que poner diferentes canales pero por defecto está en canal alfa depende si el objeto que quieren mover está en el mismo canal pues les va a funcionar pero yo lo tengo en eco porque en este mapa tengo ya varias cosas en diferentes canales entonces bueno la condición va a ser por interacción y que va a ser al interactuar va a enviar un mensaje a todos los objetos que estén en el canal eco ahora este objeto va a tener una condición de mensaje recibido el mensaje que envía a la terminal la va a recibir esta y como ven está en canal eco todo lo que esté en canal eco va a recibir su mensaje ¿qué acción va a hacer? va a ser un movimiento un un desplazamiento hacia la izquierda como ven aquí lo tengo en tres va a ser un movimiento hacia la izquierda y todo esto lo pueden dejar igual bueno creo que ahí les enseñé lo más básico también en lugar de hacer un desplazamiento puedes hacer que el objeto desaparezque o que se genere un objeto que no existe pero al aplastar este este botón puedes generar el objeto claro que tienes que ponerle crear el objeto primero poner la desaparición y luego en cuanto recibo un mensaje darle aquí en acción le damos en generar así que va va a aparecer el objeto también podemos hacer que el objeto cambie de color darle otro color cuando presionemos el botón yo sé que está medio confuso pero ya si ustedes se ponen a usarlo ya le agarran el rollo bueno hay otra cosa también ¿para qué sirve el cerebro de script? esta cosa sirve únicamente para mandar scripts a varios a varios canales por ejemplo si un una terminal manda una información un mensaje a echo este cerebro toma ese mensaje y también lo envía al canal foxrot como ven recibe el mensaje de echo y envía un nuevo mensaje al canal foxrot y bueno este objeto está en canal foxrot aunque no estén en el mismo canal con este cerebro hacemos que reciba la señal como ven se mueve uno ya al aplastarle se mueve el de atrás y este de aquí esto que tengo aquí solo está enviando un canal a foxrot pero no le está recibiendo el cerebro y dándole otro al echo o sea que solo está moviendo este objeto este nomás está mandando señales a foxrot y este está mandando a echo por eso mueve los dos porque el cerebro agarra el mensaje del echo y también lo pasa al foxrot espero ahí explicarme porque a veces hasta yo me enredo bueno para la puerta que hice para la puerta bueno este es un tema un poquito más complicado y tal vez lo explica en otro video pero se los voy a decir así rápido lo que hice con este fue darle pues a la terminal condición por interacción luego darle energía para que sirve la energía sirve para que a la segunda vez de aplastarlo o a la tercera depende de como de como lo hayan configurado no haga la misma acción sino que la primera acción la haga hacia una dirección y a la segunda hacia otra dirección o haga una cosa diferente este si lo tengo en canal alfa la puerta está recibiendo esa información bueno este es un muro ventana simulando una puerta como ven recibe el mensaje en el canal alfa la energía es establecer y también tiene uno de energía estado para que haga una acción de una sola vez o sea que primero haga la acción hacia la izquierda y la segunda vez que aplaste el botón hacia la derecha pero es un tema un poquito más complejo así que luego lo explico para las luces le puse casi exactamente lo mismo lo único que hice con estas luces no vayan a creer que es una sola luz puse dos luces una luz verde y una luz roja cuando activo el botón desaparece una y aparece la otra como ven aquí le puse generar y cuando lo vuelvo a aplastar sale desaparición entonces no es una sola luz son dos luces que puse empalmadas las puse perfectamente en el mismo sitio para que dieran pues esa sensación de que la luz cambia pero en realidad lo que hace es desaparecer una luz y aparecer otra en las opciones le cambié el color de luz es la misma lámpara únicamente le cambié el efecto ese parpadeante si quieren dar ese efecto parpadeante se encuentra ¿dónde está? ¿dónde está el efecto ese parpadeante? aquí en la animación le di una animación de pulso para que se vea así con una velocidad de dos para que de los pulsos algo rápido pero yo creo que esto lo tendré que explicar luego porque es un poco más complejo también podrían lograr esto ven ese ese tronco bueno le disparo esto y boom prenden fuego esto también está hecho con scripts ahí pueden tomar un montón de ideas hay muchas cosas por hacer ahí también si quieren un tutorial de algo exacto se los traeremos se los traeré luego solo pídanme en los comentarios les debo el tutorial de esta puerta y también el de este tronco explicárselos ya que es un tema un poco distinto son similares pero hay que explicarlos un poco más a profundidad y no quiero que este video sea muy largo ya que solo quería explicar cosas básicas espero les haya gustado este video si es así por favor déjenme sus super likes alguna duda que tengan me las en los comentarios suscríbanse si aún no lo han hecho y obviamente nos veremos hasta la próxima no lo han hecho no lo han hecho no lo han hecho